Disponibles en cualquier sistema operativo que usted tenga, señor, en el bolsillo para escucharnos en el celular. Y en el 95.1, donde quieran que estén, en Córdoba, capital y alrededor. ¡Ay! ¿Qué pasa este? Se viene con todo el siestero de hoy, porque ya me están llegando mensajes. Una voz. No me digas. Vamos por el calentón. Así que van a estar preparándose. Seguro Jorge y Marisa ya están por ahí dando vueltas, chupándose todo lo que encuentran en el camino. No los llames, porque se ponen como locos. Oh, y entran a cualquier hora. Tengo curiosidades sobre los tigres, chicos. A ver, ¿qué dicen? Para que tengan en cuenta. Los tigres tienen una visión sumamente eficaz. Para cuando te encuentren con un tigre de frente. Yo sé que vos querés una casa con muchas y tres tigres. ¿Tres tristes tigres? Diga, a ver, Mavi. Mira, te atragas. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Bueno. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Ay, ya sabemos. No, pero te juro que pensé que me iba a salir mal. El tigre. Tres tristes tigres. Tristes tigres, tristes tigres, tristes tigres. Ah, ese es el tema. Bueno, los tigres tienen una visión con tres tristes sumamente eficaz y desarrollada a enormes niveles de, digamos, superioridad. ¿Verdad? Incluso más que el ser humano. La visión nocturna de los tigres es hasta seis veces más potente que los de los seres humanos. Seis veces. Seis veces más que nosotros, chicos. Otro dato interesante para conversar en las reuniones cuando nos dejen o por Zoom es que es tan curioso como aterrador. Es de la gran fuerza que poseen sus patas. Sus patas son tan poderosas como para aplastar el cráneo de una vaca. Ay, por favor. ¿Para qué cosa? ¿Con qué aplastar las patas? Con las patas. Como para aplastar el cráneo de una vaca y deshacerlo con una suma facilidad, sí, de un zarpazo. Ah, mía. Como para destruir la espalda de un oso perezoso en un parpadeo. Ay, pobrezoso y vaca. Bueno, pero así casan, ¿no? O sea que nuestro cráneo... Fuimos, chicos. Como una nuez es para él. Claro. Curiosidades de las bichas, chicos. O sea, pasa otro animal. Ah, no, espera. Pero yo quería saber más del tigre. Me encuentro dos por tres con un tigre. Si querés tengo de león. De bengala. Ahora, qué lindo que es el tigre. El tigre, sí, es muy llamativo. Mi gato Canuto. ¿Es un tigre? Es igual que un tigrecito. Pero un tigre albino. Por rayas blancas y negras. Es tu imaginación, Mami. A mí me encanta Canuto. Bueno, hay gente que tiene tigres en la... ¿En dónde? No, no. ¿No vieron? Hay documentales. En el albino y en tigres de bebé está mal. No son animales para criar. Pero digamos que tienen en un ambiente muy grande. Hay un documental de History Channel y también de Discovery. Sí, los tienen en cautiverio porque... Y que juegan con los bichos. Sí. Incluso dicen que son muy perficaces porque hay uno que lo comparecen mucho en Facebook. Que hay bichos increíbles. Que se abrazan. El cuidador está como distraído y ven que viene agazapado el tigre. Sí, no quiere asustar el hijo de su madre. Entonces se da vuelta y lo zarpa así en el aire, pero es para jugar. No, son como... Como un gato. Con sus criadores son súper fieles y los reconocen después de años. Viste que hay uno que llega y sale corriendo el bicho y lo abraza un león. Sí. Bueno, hablando de los leones, que en mis pagos se dice el león. Los leones. ¿Qué te hace león? Son los únicos ejemplares felinos en los que el sexo se puede determinar a simple vista. ¿Para cómo? Claro, bueno. Como lo ves y sabes que es hombre y macho. ¿Sabes que es un león o que es una leona? Claro, claro. Ah, un perro que le ves pirulín. No, no, por la medina. No, justamente por ese lado. Si no, más bien de cara. Flora de león. Ah, por la cabeza. Porque bueno, como tiene melena, si es un león y si no tienes melena. Hace 10.000 años el león era el mamí seroterrestre más extendido en toda la faz de la Tierra. Después de los seres humanos. Y otro dato curioso sobre los leones es que se puede pasar extenuantes semanas copulando. Toda la semana. Sí, entre 20 y 40 veces al día copula el león. Quiero usar tu leona, ponerte ahí. Me dolió. Por eso. ¿Cómo te va a doler? Te va a doler. No, muchas veces. No, muchas veces. No, muchas veces.